Desde el kilómetro donde nació mi rap, en el barrio del Puntal Desde el kilómetro donde nació mi rap, en el barrio del Puntal Rodeado de mis hermanos CD, CD, A Donde se cocina no está tarea, oyentes pasen y vean mi realidad Grupos que frecuenté, calles que pisé, de los bungalows, a un piso me mudé Sude mi peso hora a hora con deporte, ahora el peso de mi rap Encontré y es el soporte, discumbré y ves que este norte siendo del sur La desaporte era mi importe en el tour, importante soy Antes no importaba, apestaba, no tenía mi boom Normal que después importe porque tengo Excalibur Duele portarla, usarla para defender mi cara A hurtadillas entro en este mundo atroz Posible el corte con el porte de mi voz El demonio dice aborten disfrazado Compartense, donde sea de... Pero lo he engalado y comportarme no sé, no he importado Aunque la importancia radica en el comportamiento adoptado Lo que implica que no me haya comportado Desde el kilómetro donde nació mi rap ¿Dónde? En el barrio del Puntal Desde el kilómetro donde nació mi rap ¿Dónde? En el barrio del Punta Allí esto te dació, se desenvolvió Rote por esas calles, nadie más lo vio Mi secreto no es secreto, es ser yo Mírame ahora, nada escondo Mi música es un viaje al fondo De mi pasado encajé la fiesta suelta Esa incomodidad la dejé resuelta He presentado el show, en el descanso no descansará mi flow Mis rimas eternas persistirán La trayectoria no ha terminado Por eso en su momento no las entenderán El superhombre ha despertado Dadme tiempo, nace lento Disfrutar de este tiempo, retrato del presente y futuro Cierto o no, y quiero que allí Se recuerde este barrio, este kilómetro El Punta, se me recuerde por ser andaluz De Granada, de España Descendiente del imperio donde no se ponía el sol El más grande de la historia ¿Cuál? El español Por ser sido de origen del cual orgulloso estoy No huyo sin tener que ver con chanchullos de capullos Que rigen con intereses por la guerra Pero sobre todo, que me recuerde el mundo por ser humano Nacido en el planeta Tierra